Viva la paja ¿Para donde queda tu? ¿Yad Zeppeli? ¿Cómo se llama esa onda? Ah, en Campo Zeppeli, ahí dice Mira, San Quintín la agufadora Apúntaselas bien, apúntaselas bien Porque después se andas perdiendo Mejor tú vamos para el rumbo de la agufadora, compa con él Vámonos Nunca busca la maruca Vamos a sufrir Ahí dales el curso, guillo Ahí vamos, ahí vamos Pues es el camino Rumbo a la agufadora, vamos a ir al Campo Zeppeli A tirar un trip Lugar para acampar, para pescar Y de hecho hay un restaurante ahí Hablando de restaurante Está curada, miren, se los recomiendo Se llama el merendero del lobo Un lugar agradable aquí, maravillas de la baja En maniadero, vámonos Ahí va El paipaizológico, hay que visitarlo Y acá está la pesquadería Y ahí sí, ¿sabes? Ahí venden las lamas Las jaivas, las santoyos Los antoyos, los king crab Ahí empieza elegido Esteban Cantún, mira Es la sembra de cilantro Aquí está la alberquita Donde venimos a Haganos un shower Cuando estábamos morros Ahora venimos a patinar Maravillas de la baja Ejido Esteban Cantún Ahí está mi compa de la guiria, mira Vamos a llegar a saltear un taco con eso ¿Qué onda? Hoy, hoy Hoy, ya, mi marcado tiene que cerrar No te dije dos veces Vamos a comer con el brother, ¿no? Mejor ¿Eh? El ambe es lo que mantiene vivo Ejido Esteban Cantún Maravillas de la baja Kilómetro 10 Buenos días, carnal Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermano Aprovecho Igual, si entramos Mira las maravillas de la baja Quiero Esteban Cantún Tienen que venir a probar Aquí con mi compita Vamos Mira nomás Viria de res Chachillos Viva la baja Ensanada, San Quintín Baja de ojos negros Ah, de ojos negros Ah, de ojos negros Sí, de ojos negros Mira nomás lo que está comiendo el buen conejo ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufre? ¿Es el precio de ser youtubero, amigo? ¿Me quieren en YouTube? ¿A qué saben? ¿A que no vengo de barbacoa, no? ¡Achí! Hay que probar esa deliciosa birra aquí en el Cantú Bienvenidos Viva la baja Ánimo Ah, miren Ahí está el sign del puerto Zeppelin Antes de empezar a subir hacia la bufadora Campo Girl Zeppelin A ese lugar vamos a nosotros a disfrutar ¡Vámonos! ¡Prenten! ¡Vámonos! ¡Terracería rumbo al Campo Zeppelin! Una piruleada, conejo Nos cae mal ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Viva la baja! Ahí está, otra vez ¡Vámonos! Seguimos Campo Girl Puerto Zeppelin Maravillas de la baja ¡Vámonos! Bienvenidos a Puerto Zeppelin El camino está muy bueno Está muy retirado de la carretera Sí Los eucaliptos Úsula Úsula Ahí vamos Discutando De esta maravilla de la baja Más tarde Un poco temprano Un poco temprano ¿Cómo que quieres comer si venimos de la birria, carnal? Sí No, como que no te olvido Mira Puerto del Zeppelin El restaurante Bienvenidos 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 a este maravilloso lugar El restaurante ¡Suscríbete! 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 hay que caminar, hay que hacer algo interesante pueden venir a hacer una carnazada disfrutar con sus familias ese va a ser nuestro spot maravillas de la baja hay una cabalgata la primera en este lugar de aquí arranca de aquí arranca a las 10 de la mañana va a ser un barrio de recorridos dura 6 horas va a haber locales en venta de comida y varias cosas va a haber música en vivo caballos en renta si gustan venir a la cabalgata 18 de agosto campo Zeppelin es un ambiente familiar pueden venir a participar en la cabalgata les pueden rentar un caballo son 6 horas, va a haber música en vivo venta de comida bienvenidos familiares y amigos a las 10 de la mañana de los caballos y ya regresaría uno por la tardecita perfecto a las 10 de la mañana arranca de todo el momento aquí que se va a celebrar perfecto vámonos ya vamos vámonos viva la baja ya me habló el conejo ya me habló cambio afuera cambio afuera cambio afuera ¿Qué onda contigo, qué? ¿Qué estás viendo, conejo? ¿Qué, hasta salita privada tienes aquí también? Pues mira, ¿dónde más, mijo? A ver, déjame ver si te existen Disfrutando las maravillas de la baja A ver, presúmeme, presúmeme Aquí es el campo Zeppelin Hay un restaurante, puedes acampar Puedes salir en callar Mira, disfrutando las maravillas de la baja Ni en tu casa tienes esa salita, mijo Si no quieres, no, mijo Bueno, vámonos a pescar, compa A ver, a ver si es cierto ¿Qué hay esa camiseta, qué? Ah, pues Baja Fish y los mejores Para salir en parque, en panga Tienes que ir con Baja Fish Mira, para pescar de orilla Tienes que ir con el compayillo Ah, sí, ¿estás haciendo la patente o qué? Ah, vamos a estar con unos tours con la raza Se tienen que traer botitas y todo Este vato viene en chanclas Ahorita Ah, bueno Para que vaya del instructivo como Dios manda Parece que llevo el dron, Gillo ¡Uy! ¡Los días de la baja! ¡Zápale! Mira, traes un chicotito acá Está bien radical Parece la rumborosa ¡Ajá! Budaspen pedrado Está bien arreglada la bajada A ver, una, dos y ¡Ajú! Bueno, aquí voy a apagar el dron Porque esto es como de tipo araña No corras, con el sol, no corras Hermano, nomás te voy a tomar a ti Espéle ¿Está salvado, eh? Ay, nomás miren el barrancón ¿Y para aquel lado? No, no, está muy bonito ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo vamos en las aventuras del Gillo? Aquí, mira Vamos a prepararla La guerra para pescar ¡Viva la baja! Deja echarle una Una pañada Una pañada al negocio Para que no digan que ¡Viva la baja! ¡Uy! ¡Hale manito! ¡360! ¡No! Nada, nomás disfrutar de la vida ¡Órale! Un saludo a mi compa Guillermo Méndez El macaco allá En Michon Valley Y a toda su familia ¡Saludo al macaco! ¡Un abrazo! ¡Viva la baja, hermano! ¡Ya lo vas, qué chula! Un saludo al padrino del canal Gillo No se ha reportado ¡Ah! Un abrazo Y un saludo Para el buen tío George Que allá anda echando los kilos ¡Ánimo, tío George! ¡Viva la baja! Un abrazo para ti especialmente ¡Vámonos, padrino! Se sigue enfrentando A las maravillas de la baja Algo pendiente ¡Ahí voy! Aquí tengo unos saludos ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Échale Esta no es la lista negra Esta es la lista Happy Time De Sabon y Alegría Un saludo para Lalo De Long Beach Un abrazo, carnal El tiempo es oro, mijo Un saludo para Martín Zipote De Yuma, Arizona ¡Ah! Zipote se me hace que son De Nicaragua Algo así En Salvador Familia Martínez Familia Zamora De Yuma, Arizona Un saludo para Mari Sánchez De Hermosillo, Sonora Que nos visitó Este fin de semana Una chica muy agradable Ahí nos estuvo visitando Seguimos conviviendo Ahí en familia con ella Un saludo para todos Los suscriptores ¡Viva la baja! ¡Eh! Todos son bienvenidos Ahí en Mariscotillos Llegan a dedicarse Su paladar Y a convivir A gusto Una buena plática amena Y disfrutando del lugar Maravillas de la baja Play Hermosa Y esas cosas ¡Viva la Baja! 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 ¡ No, a ver dónde anda mi chama Que onda conejo Impontando las maravillas de la baja ¡Eh! ¡Uno! ¡Unos volcanoz! ¡Algo bello! ¡Saludos! ¿Que onda conejo? No, pues está pesado aquí el ruedo ¿Está más siguiendo o qué? Vamos a subir a lugares Pese a pasear, hacer ejercicio Un campo de traviesa, ¿no? Sí, lugares bonitos para que me vean Trabajas de la Baja Vámonos ¿Qué tal mi buen Mario? Hola Hola, buenas tardes mi amigo Yio Muchas gracias por promocionar nuestro lugar Por darnos a conocer con sus amigos Aquí estamos en el puerto de Zeppelin Un lugar maravilloso, con una vista espectacular Uno de los lugares más bonitos de Ensenada Así es, amigo Los invitamos a que se pasen un bonito día de camping De pesca o a quedarse en alguna de nuestras cabañas De hecho, es un lugar maravilloso Muchísimas gracias, de verdad Sí, le agradezco mucho la visita Y también invitamos a todos nuestros amigos de Ensenada Y visitantes que vengan a comer a nuestro restaurante Excelentes platillos, deliciosos Recién sacados del mar los productos que Ea, del mar al paladar, así es Así es, del mar al paladar Entonces, están invitados Que vengan a pasar un momento muy agradable Con su familia, con sus amigos Perfecto Campus Epilis, maravillas de la baja Ea Así es Era vos, gracias a vos Gracias a vos Ahí estamos